Estamos conociendo el Sonata híbrido de Hyundai recientemente lanzado en Corea del Sur. Se trata del primer automóvil del mundo con paneles solares en el techo. Su sistema de carga con células fotovoltaicas es capaz de cargar la batería entre un 30 y un 60% al día con el vehículo detenido o en movimiento. El Sonata híbrido está equipado con un motor atmosférico de nueva generación Stormstream G2.0 GDI de 4 cilindros asociado a una transmisión de 6 velocidades con tecnología Active Shift Control. Este motor naftero desarrolla 150 caballos asociado a un motor eléctrico de 51 caballos de potencia. El nuevo Sonata admite la función de clave digital a través de una aplicación para tu smartphone. ¿Sabes qué hace? Permite abrir el auto desde el teléfono móvil con solo apoyarlo. Además, le da la posibilidad de recargar la batería desde la función wireless. La llave digital de Hyundai también controla otros sistemas del vehículo, como el bloqueo y desbloqueo de puertas, la apertura del portón trasero, activación de la alarma e incluso arrancar el motor de forma remota. La clave digital es posible personalizarla aún si el auto se comparte con otros conductores. Desde esta aplicación, es muy fácil compartir con tu familia o amigos el tiempo de viaje estimado hasta tu destino final. En el nuevo Sonata, podés setear las preferencias de hasta tres usuarios. Entre ellas, la posición del asiento de conductor y los espejos exteriores, la información que se muestra en el instrumental y la pantalla Touch Display, además del modo de conducción, la navegación, las estaciones de radio favoritas y el sonido de bienvenida a bordo. Dentro del habitáculo, con solo seleccionar el tipo de conductor, podés cambiar las preferencias. Cuando venís cargado, encontrar las llaves de tu auto puede ser un verdadero reto. Pero con Sonata, al tocar la manija, el problema está resuelto. Con la clave digital, reconoce tu presencia y automáticamente se desbloquea el acceso al vehículo. Con Sonata Hyundai no vas a tener que presionar botones ni introducir llaves. Vas a acceder al auto de manera simple y segura. ¡Gracias! Todas las llaves de tu auto puede ser un verdadero reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!